Yo siempre soñé tener tu amor No sabía que en la vida me esperaban mil sorpresas Y tenerlas que vivir sin la certeza Pues nada sabía yo Mi padre nunca se hizo cargo de mi madre Y me mandó a la guerra sin fusil Pobrecita se levantaba yo tenía hambre Y ella solo buscaba como subsistir Cuando era muy pequeño me encontré un arma No se asusten amigos era una guitarra Y asalte a todos a gritos Y por unas monedas para mi mamá Y así fue pasando la vida ¿Qué más da? Y a todo un adolescente Queriendo el mundo conquistar Y al absurdo de la gente Nunca me pude adaptar Pues nada sabía yo Era una costumbre prescindir de todo Personas llegaban y también se iban Y mientras mi vida la vivía al tope Se atravesaron vicios Qué mala jugada Y es que acuerdas nunca me importó el dinero A veces viví como rey en otras vagabundo Tuve patas de perro Recorrí el mundo Pero el amor llegó Y de repente Todo cambió Ella a mi mundo llegó Y a mi alrededor Un arco iris se formó Ella con su llegada me cambió la perspectiva En su alma había algo dulce Algo que a mi me faltaba Y no tenía problemas En decirle que la amo Pues en otros tiempos No usaba esas palabras Y cabe señalar Que de ese amor nacieron juntos Y ahora me toca sanar Lo que mi padre no hizo Y esos errores del pasado También los debo cambiar Pero si tú a mí me ayudé Mi vida voy a transformar Uhhh Uhhh ¡Suscríbete al canal!